¡Aragón! Estas son las 1.200 toneladas de basura que aún continúan en la planta Aragón. El Ministerio de Medio Ambiente dio un plazo de tres días a la Alcaldía de San Salvador para llevar los desechos al relleno sanitario de Mides en Nejapa. Los empleados del lugar dicen que están redoblando esfuerzos para cumplir con el periodo establecido. Vamos a trabajar toda la noche con la góndola y unos cuatro cargadores que tenemos ya listos para darle a ese problema que tenemos ahí. Las autoridades de la comuna capitalina critican las acciones del Ministerio de Medio Ambiente al intentar cerrar la planta. Justo este año preelectoral nos ha ocasionado estos cierres tres veces sin argumentos legales, lo cual ha perjudicado a la ciudadanía, pero tenemos una capacidad de reacción por parte de la Alcaldía. Es posible que se siga actuando de una manera tan irresponsable, solamente porque no se va a continuar en el gobierno municipal. Estamos obviando un tema tan importante como es el tema de la salud de nuestros ciudadanos. Yo hago un llamado. Suriano sostiene que ya se pusieron al día con la empresa Mides al cancelarles 300 mil dólares de la primera quincena para procesar la basura en el relleno de Nejapa. Mientras concluyen este trabajo, le dan un tratamiento a los desechos sólidos. Se le echan quintales de cal, quintales de cal se le echa todo y se fumiga toda la basura, se fumiga y se le echa cal por todo alrededor, se le echa cal y se fumiga. Pero las autoridades fueron enfáticas. No permitirán que esta planta se convierta en un botadero a cielo abierto. No podía seguir haciéndose. El alcalde se había comprometido conmigo a que no iban a utilizar esta planta de Aragón. No es posible que sigamos en esto mismo, no es posible. Mientras se resuelve esta situación, son 18 las comunidades que se encuentran en las cercanías de la planta Aragón. Y de continuar la basura en el lugar, la salud de los habitantes podría ser afectada. Esta es la tercera ocasión en este año que las autoridades de la Alcaldía de San Salvador tienen inconvenientes para el debido procesamiento de la basura. Entre los meses de enero, septiembre y diciembre, el Ministerio del Medio Ambiente les ha llamado la atención y le ha dado plazos a cumplir para el debido procesamiento. Habrá que esperar si las autoridades edilicias cumplen con este nuevo periodo establecido. Con imágenes de Alfredo López, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.